Listo. Listo. Hola Erika. Aquí estamos haciendo pupusitas bien de chicharrón y queso, es decir, revueltas. También tenemos de ayote con queso y de queso y de frijol con queso. O de solo frijoles, como usted quiera. Aquí las estamos así, miren, preparando bien ricas al estilo salvadoreño. ¿Qué le parece? Están muy ricas. Así de que son súper sabrosos y bienvenidas. Así de que esta es la venta que estamos preparando para cuando salgan de ahí del servicio. Ok, hasta luego. Bye.